Comunidades indígenas de Mayasquer, Chile, Espanán y Cumbal se movilizaron para rechazar concesiones mineras que se tramitan para la zona del Gran Cumbal. Aseguran que nunca se han socializado estos proyectos con los habitantes, por lo que se oponen a dichas iniciativas. El pueblo de los pastos para decir no a la minería. Aquí estamos defendiendo el territorio desde la movilización social como comunidades indígenas y rechazamos las 22 concesiones mineras que en este caso se están planteando para nuestro territorio. Las mismas que afectan el agua, nuestros páramos, nuestro territorio y la vida. Por eso le estamos diciendo no a la minería en el territorio del Gran Cumbal. Respeto a nuestros derechos, a la consulta previa. Somos pueblos que tenemos títulos coloniales en nuestros territorios y no vamos a permitir la minería porque lo que queremos es el territorio, la vida y el agua para vivir. Los habitantes de esta zona de Nariño aseguran que este tipo de proyectos ponen en riesgo su seguridad alimentaria.